Enfermedad de Parkinson. ¿Qué es? ¿Por qué da el Parkinson? La enfermedad de Parkinson se trata de una enfermedad neurológica crónica que va evolucionando a través de una serie de fases cuya sintomatología es diversa y compleja. A pesar de que actualmente no hay cura y tampoco se conoce con exactitud su causa, la ciencia ha avanzado notablemente en su enfoque diagnóstico y en el tratamiento. Pero antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Es el segundo trastorno neurodegenerativo más prevalente a nivel global en la actualidad, con una posible prevalencia estimada de 150 a 200 casos por cada 100.000 habitantes. Según los especialistas del Departamento de Neurociencias de la Universidad de Cambridge, la enfermedad de Parkinson es un trastorno degenerativo del sistema nervioso central que pertenece a un grupo de afecciones conocidas como trastornos del movimiento. Es a la vez crónica, es decir, que persiste durante un extenso periodo de tiempo y progresiva, lo que significa que sus síntomas empeoran con el tiempo. A medida que las células nerviosas o neuronas en partes del cerebro se deterioran o mueren, se puede empezar a notar problemas con el movimiento, temblores, rígidez en las extremidades o en el tronco, o problemas de equilibrio. Al volverse estos síntomas más pronunciados, las personas pueden tener dificultad para caminar, hablar o completar otras tareas sencillas. Según los especialistas del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México, la enfermedad de Parkinson suele comenzar entre los 50 y 65 años de edad, alcanzando el 1.5% en mayores de 65 años. A pesar de ello, es cada vez mayor el número de personas jóvenes diagnosticadas, siendo uno de cada cinco menores de 50 años, y existe un número reducido de casos antes de los 40 años, y se le llama Parkinson juvenil. Puede presentarse tanto en hombres como en mujeres y todas las razas. Si bien, esta enfermedad dificulta el movimiento, no causa parálisis. Aunque esta enfermedad es un padecimiento crónico, puede ser tratada y controlada eficazmente. ¿Qué causa la enfermedad? Se cree que la enfermedad de Parkinson probablemente es el resultado de una combinación de susceptibilidad genética y exposición a uno o más factores ambientales desconocidos que desencadenan la enfermedad. Se desconoce la causa exacta de la enfermedad de Parkinson, aunque algunos casos son hereditarios, y se puede deber a mutaciones genéticas específicas. Sin embargo, la mayoría de los casos son esporádicos, lo que quiere decir que la enfermedad generalmente no es hereditaria. La enfermedad se presenta cuando se dañan o mueren neuronas en determinadas áreas del cerebro. Aunque muchas áreas del cerebro se ven afectadas, los síntomas más comunes son el resultado de la pérdida de neuronas en un área cerca de la base del cerebro, conocida como sustancia negra. Normalmente las neuronas en esta área producen una sustancia química importante en el cerebro, conocida como dopamina. La dopamina es un mensajero químico responsable de transmitir señales entre la sustancia negra y otra parte del cerebro, con el propósito de producir movimientos uniformes y deliberados. La pérdida de dopamina produce patrones anormales de activación nerviosa dentro del cerebro, que causan deterioro del movimiento. Los estudios demuestran que la mayoría de las personas con Parkinson han perdido un 60 a 80 por ciento o más de las células productoras de dopamina en la sustancia negra, en el movimiento de la aparición de los síntomas, y que también tienen pérdida de las terminaciones nerviosas, que producen un neurotransmisor llamado norepinefrina. La norepinefrina está estrechamente relacionada con la dopamina. Es el mensajero químico principal del sistema nervioso, que controla muchas de las funciones automáticas del cuerpo, como el pulso y la presión arterial. La pérdida de norepinefrina puede ayudar a explicar varias de las características no motrices que se ven en la enfermedad de Parkinson, entre ellas la fatiga y las anomalías relacionadas con la regulación de la presión arterial. Las células cerebrales afectadas de la persona con esta enfermedad contienen depósitos de una determinada proteína, y no se sabe por qué ocurre esto. Algunas investigaciones sugieren que se debe a una falla en el sistema normal de eliminación de proteína de las neuronas, por lo cual las proteínas se acumulan a niveles nocivos desencadenando la muerte celular. Se han planteado dos clases de factores involucrados en el origen de la enfermedad de Parkinson. Estos son factores genéticos y ambientales. FACTORES GENÉTICOS Los científicos han identificado varias mutaciones genéticas asociadas con la enfermedad. Como ejemplo, presentamos un estudio con una familia extensa que tenía varios miembros con la enfermedad. Se descubrió que había una copia triple de un gen que producía la proteína que se acumulaba en las neuronas. Esta triplicación hace que se produzcan cantidades excesivas de la proteína en las personas de la familia afectada. Se han encontrado mutaciones específicas para determinadas regiones de Europa y el norte de África. Asimismo, se han identificado algunas mutaciones en las mitocondrias como causas de la enfermedad. Las mitocondrias son como la planta energética celular, y si ellas funcionan mal, se produce un estrés oxidativo que es mortal para las células. Se sabe que el 65% de las personas con Parkinson que experimentan un inicio antes de los 20 años y el 32% que la experimenta entre los 20 y los 30 años pueden hacerlo debido a una mutación genética. DESENCADENANTES AMBIENTALES La exposición a ciertas toxinas o factores ambientales como insecticidas, fungicidas y herbicidas pueden aumentar el riesgo de tener enfermedad de Parkinson. A pesar de estos hallazgos, la causa real de la muerte o pérdida celular en dicha enfermedad sigue sin determinarse. ¿Cómo reconocerlo? Hay varios síntomas motores y no motores que permiten sospechar que estamos frente a la enfermedad de Parkinson. SÍNTOMAS MOTORES Se reconocen cinco etapas con respecto a la motricidad, las cuales ayudan a los médicos a evaluar cuánto ha avanzado la enfermedad. ETAPA 1 Esta etapa es la forma más leve del Parkinson, en la cual puede haber síntomas como temblores en reposo, cambios en la postura, el caminar o en expresiones faciales. Pero no son lo suficientemente graves como para interferir con las tareas diarias y el estilo de vida general. De hecho, los síntomas son tan mínimos en esta etapa que a menudo se pasan por alto y son generalmente exclusivos de un lado del cuerpo. Además, a este nivel, el tratamiento funciona. ETAPA 2 Esta etapa se considera una forma moderada de Parkinson y los síntomas son mucho más notorios que los experimentados en la etapa 1. Pueden desarrollarse o aumentar las dificultades para caminar y la postura de la persona puede comenzar a cambiar, aunque no se afecta el equilibrio. Las personas en esta etapa sienten síntomas en ambos lados del cuerpo y a veces experimentan dificultades para hablar. La mayoría aún pueden vivir solas y responden al tratamiento. La progresión de la etapa 1 a la etapa 2 puede llevar meses o incluso años, y no hay forma de predecir la progresión individual. ETAPA 3 Es la etapa intermedia del Parkinson y marca un punto de inflexión importante en la progresión de la enfermedad. Muchos de los síntomas son los mismos que los de la etapa 2. Sin embargo, ahora es más probable que la persona experimente pérdida del equilibrio y disminución de los reflejos. Los movimientos se vuelven más lentos en general. Es por eso que las caídas se vuelven más comunes en esta etapa. El Parkinson afecta significativamente las tareas diarias en esta etapa, pero la persona aún puede complementarlas. La medicación combinada con la terapia ocupacional puede ayudar a disminuir los síntomas. ETAPA 4 La independencia separa a las personas con Parkinson en la etapa 3 de las que tienen la etapa 4. Durante esta etapa, es posible pararse sin ayuda. Sin embargo, para caminar puede requerir una andadera u otro tipo de dispositivo de asistencia. Muchas personas no pueden vivir solas en esta etapa debido a una disminución significativa en los tiempos de movimiento y reacción, lo cual hace que muchas tareas diarias sean imposibles. Vivir solo puede ser extremadamente peligroso. ETAPA 5 Es la etapa más degenerativa de la enfermedad. La rigidez avanza a las piernas. También puede causar congelación al estar de pie, lo que hace que sea imposible pararse o caminar. Las personas requieren sillas de ruedas y a menudo no pueden pararse solas, sin caerse, por lo cual necesitan asistencia a las 24 horas para evitar caídas. SÍNTOMAS NO MOTORIS Aunque los síntomas del Parkinson se suelen asociar principalmente a las dificultades motoras como el temblor, hay muchos otros no relacionados con el movimiento, tales como Manifestaciones psiquiátricas y cognitivas, las cuales incluyen depresión, apatía, ansiedad, deterioro cognitivo leve, alucinaciones y delirios. Trastornos del sueño, como insomnio y trastornos respiratorios nocturnos. Otros síntomas, sudoración excesiva, estreñimiento, disfunción urinaria, disfunción sexual, fatiga. Tratamiento Según una guía de actuación sobre la enfermedad de Parkinson, impulsada por la Federación Española de Parkinson en 2017, el tratamiento de una persona que padece Parkinson se debe realizar mediante un abordaje multidisciplinario. Este abordaje debe combinar medidas farmacológicas y terapias complementarias, y deberá ser lo más individualizado posible, adecuándolo continuamente a las características específicas de la persona, principalmente la edad y el grado de discapacidad, según la evolución de la enfermedad. Objetivos del tratamiento A pesar de que no existe un tratamiento curativo, sí que están disponibles a diferencia de otras enfermedades del sistema nervioso central. Tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, como la cirugía y terapias rehabilitadoras, capaces de mejorar los síntomas. Con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas con Parkinson, los objetivos específicos de los tratamientos actuales se centran en restaurar los niveles de neurotransmisor dopamina para atenuar los síntomas motores y no motores, y promover el bienestar sociopsicológico de la persona afectada. Tratamiento farmacológico Supone normalmente el primer paso y suele iniciarse tan pronto como se establece el diagnóstico, sobre todo en casos de limitación funcional, que afectan a la capacidad laboral y a las relaciones sociales. La elección de fármaco, la pauta psicológica, así como sus ajustes pertinentes, varían, según las limitaciones de la persona con Parkinson, la demanda funcional de su vida diaria y la existencia de otras enfermedades con o sin tratamientos. Levodopa es el fármaco clave en el tratamiento farmacológico del Parkinson y el más eficaz para controlar los síntomas motores. Es un precursor de la dopamina, que se convierte en dopamina en el sistema nervioso central, reponiendo los niveles normales de ese neurotransmisor. El beneficio clínico es claro durante los primeros años de tratamiento, apareciendo posteriormente complicaciones motoras en forma de fluctuaciones, con periodos alternantes con y sin eficacia. Con el paso de los años, las fluctuaciones se hacen más pronunciadas y es entonces cuando más es frecuente la aparición de efectos secundarios provocados por levodopa, como manifestación neuropsiquiátrica, hipotensión, estreñimiento, entre otros. Inhibidores del metabolismo de dopamina y levodopa Esto hace que se mantengan los niveles de dopamina en las neuronas por más tiempo. Se emplea como tratamiento complementario a una dosis estable de levodopa en personas en fase media o avanzada de la enfermedad con fluctuaciones. Tratamiento no farmacológico Las alteraciones psiquiátricas y cognitivas, que son las manifestaciones neuropsiquiátricas no motoras más frecuentes en el Parkinson, aparecen con el avance de la enfermedad y en gran medida son consecuencia del tratamiento a largo plazo con levodopa. Son más comunes en los periodos sin eficacia de la droga y generan grados importantes de discapacidad, limitando significativamente la calidad de vida de las personas afectadas. Los trastornos del ánimo, fundamentalmente la depresión, las alteraciones cognitivas tipo demencia y la psicosis asociada a alucinaciones y delirios, son las más comunes y de forma general, se manejan con un aumento o redistribución de las dosis de levodopa o utilizando una dosis de liberación prolongada antes de acostarse, que además permitiría reducir el insomnio. Las personas con Parkinson sufren un riesgo notable de desarrollar estreñimiento grave que puede generar a su vez ansiedad y pérdida de la calidad de vida. La práctica habitual para tratar este problema se centra en promover la ingestión de abundante líquido, llevar una dieta equilibrada, realizar ejercicio físico y la posible inclusión de laxantes, supositorios o enemas. Tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico en el Parkinson se plantea en la actualidad para pacientes que no consiguen un control suficiente de los síntomas con el tratamiento farmacológico convencional o en quienes se producen efectos secundarios limitantes. La cirugía se basa en la implantación de electrodos dentro del cerebro, conectados a un generador de impulsos que se coloca en el tórax o abdomen, y es capaz de administrar a través de una extensión que se conduce bajo la piel desde la cabeza. Una estimulación eléctrica de alta frecuencia que normalice los patrones de descarga anómalos en el cerebro, causantes de los síntomas motores incapacitantes en las personas con Parkinson. La cirugía reduce hasta un 70% los efectos de Parkinson inducidos por el tratamiento prolongado con levodopa, y su efecto se mantiene por largos periodos, en algunos casos de hasta 20 años. Otras especialidades complementarias que juegan un importante papel en la enfermedad son fisioterapia, psicología, logopedia y terapia ocupacional. La fisioterapia busca mejorar la movilidad y facilitar la realización de las actividades de la vida diaria de la persona con Parkinson. La psicología busca favorecer la aceptación y adaptación a la nueva situación vital, tanto de las personas afectadas como de sus familiares y otras personas cuidadoras. La logopedia tiene como fin la rehabilitación y la prevención de los trastornos de la comunicación. La terapia ocupacional busca mantener la autonomía de la persona el mayor tiempo posible en los diferentes ámbitos de su vida, laboral, físico y social. El carácter crónico y progresivo de la enfermedad de Parkinson, la diversidad y variabilidad de los síntomas, así como la ausencia de una cura de la enfermedad, hace esencial la colaboración entre profesionales, las personas afectadas, los familiares y personas cuidadoras. Una comunicación eficiente y una relación de confianza entre las diferentes partes involucradas favorece que el tratamiento y abordaje de los síntomas sea el más adecuado para la persona afectada por esta enfermedad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan. Enfermedad de Parkinson. ¿Qué es? ¿Por qué da el Parkinson y cómo reconocerlo? ¿Y cuál es su tratamiento? Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.